Según las autoridades, debido a una campaña de información, las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron de acuerdo con la Comisión en Contra del Femicidio. Las muertes violentas se han reducido por este tipo de acciones. Cero mujeres asesinadas en la zona 18, cuya incidencia de femicidios al mes era de 5 a 6 mujeres muertas. Es el resultado de la fuerza de tarea maya implementada hace 22 días en ese sector, dice la Comisión Presidencial contra el Femicidio. Que señala un incremento de las denuncias de mujeres víctimas de la violencia en sus diversas formas en esa zona y en Misco, tras la implementación de la campaña de prevención que consistió en la entrega de tarjetas con números de emergencia. Estamos viendo que está siendo efectivo, esperamos que siga así hasta finales de año. Vienen dos meses muy fuertes, como es noviembre y diciembre, principalmente por las fiestas, donde a veces los asesinatos a nivel de violencia intrafamiliar sean muy fuertes. Sin embargo, los asesinatos contra mujeres continúan pese a una baja reducción entre 60 a 70 muertes. Al 16 de octubre, datos del INACIF señalan que 512 mujeres han muerto, 359 a causa de arma de fuego. En 2011, a la misma fecha, iban 576 asesinatos. Hemos hecho también nuestras sugerencias al ministro de Gobernación. 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 Gracias.